La China Suárez separada, el insulto lanzó Rusher King cuando confirmó la ruptura. En su primera manifestación como exnovio de la China Suárez, Rusher King soltó un ex abrupto que evidencia cómo transita la separación de la actriz, dolido, fatidioso y en carne viva, en un escrito que subió a sus redes sociales para dar a conocer la ruptura de la pareja. Al trapero se le escapó un insulto cuando les pidió a sus seguidores que no crean las boludeces que dicen por ahí. Tonterías o no, por decirlo de una manera más gentil a la que utilizó el santiabeño. En las últimas semanas empezó a rumorearse una crisis de pareja que los dos, en las primeras horas de la Semana Santa, terminaron aceptando en sus respectivas redes sociales. A menos que se trate de una de sus tantas movidas de prensa, recordar. Por caso, el falso casamiento, es cierto que la pareja está deshecha. Curiosamente, la separación llega después de que filmaron y grabaron un tema juntos desde que se puso de novia con él. Ella intensificó una campaña como cantante solista que no termina de despegar de ese simulacro de casorio al que se sumaron algunos amigos suyos subiendo fotos y dedicatorias como si hubiera existido en la realidad y de que él le regalara un portentoso y carísimo automóvil descapotable. De puño y letra, Rusher Inc. subió un comunicado a sus historias de Instagram que en su primera oración dice lo siguiente. «Quería contarles que con Eugé no estamos más juntos. Y quería contarles porque sé que hay muchos que se preocuparon. Eugé es la China Suárez. Sucede que el suyo es uno de esos casos donde el apodo le ganó definitivamente al nombre que figura en el DNI. En esta ocasión la bonita combinación de María y Eugenia. Sepan que nos queremos y que nos quisimos mucho, y que ninguno de los dos lastimó al otro. Siguió el cantante nacido en el norte del país. Después perdió un poco la compostura y las formas y les pidió a sus fanáticos que se cuentan de a miles y se encuentran en los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Que no se crean las boludeces que dicen por ahí. Luego retomó las palabras calmas para manifestar que Eugé es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse. Y a otra cosa mariposa. 63 palabras para ponerle punto final a una historia de amor por la que se escribieron ríos de tinta. Cortita y el pie, se diría en el fútbol.